Y a bendiciones para todos, bendiciones para todos señores, aquí está lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, como dice el título, fórmula de fecha señores, fórmula de fecha, vamos a trabajar en el día de hoy lo que yo llamo fórmula de fecha señores, recuerden que todo buen jugador tiene, tiene que trabajar con la fórmula de fecha, todo buen jugador tiene que trabajar con la fórmula de fecha, para eso vamos a necesitar la tabla de igualdad señores, venimos por aquí, vamos a hacerla aquí, porque es con esta tabla que vamos a trabajar, con esta tablita que vamos a trabajar la fórmula de fecha, recuerden que un 1 es un 6, un 2 es un 7, un 3 es un 8, un 4 es un 9 y un 5 es un 0, Esa es la tabla de fórmula de fecha señores, la tabla de fórmula de fecha, bueno señores, vamos a seguir, hoy estamos a 13 señores, hoy estamos a 13, vamos a trabajar fórmula de fecha, recuerden lo que siempre yo le digo, que un buen jugador, un buen jugador juega fórmula de fecha primero, juega la fecha primero, recuerden que vamos a trabajar con esta tablita que es la tablita de equidad o de igualdad, como te quiera llamarle, esa es la fórmula de fecha señores, Miren señores, tenemos, tenemos, acá tenemos el 13, hoy estamos a 13, hoy estamos a 13, estamos a 13, recuerden que el 1, el 1 es un 6, Señores, esta fórmula se puede usar para cualquier lotería en cualquier parte del mundo, para cualquier lotería en cualquier parte del mundo, un 1, como tenemos aquí en la tablita, un 1 es un 6 y un 3 es un 8, Señores, recuerden que estos cálculos se pueden jugar, hoy 13, hoy 13 se pueden jugar los cálculos, pueden seguir haciendo la fórmula para según van transcurriendo los días, por eso se llama fórmula de fecha, tenemos 13, el número inverso es 68, recuerden lo que siempre yo le digo a ustedes cuando estamos en el canal, estamos transmitiendo en vivo, como estamos ahora en vivo, hola señores, aquí tenemos que bajamos el 6, bajamos el 6 y que el 8 es un 3, que el 8 es un 3, ahí tenemos un 13, 68, 63, número fuerte, fuerte, fuerte para combinar palé y tripleta, palé y tripleta, me acuerdo una vez que yo le mandé a la VIP gol, el 13, 68, 18 y asimismo salió la tripleta en la lotería nacional, miren señores, seguimos acá, recuerden lo que siempre le he dicho, el 1 se sube normal para arriba y aquí es que viene el truco de esta fórmula, el 8, perdón, el 3, como usted verá aquí, el 3 es un 8, ponemos el 8 aquí, ahí usted tiene lo que le llaman a esto, vamos a hacer esto para que usted no se me pierda, eso se llama secuencia, esa es la secuencia del 13, esa es la secuencia del 13, que hacemos acá, sencillo, aquí lo vamos a hacer sencillo, vamos a sumar, vamos a sumar los números para buscar el máximo común divisor de la fórmula o de la secuencia para jugar fuertemente en el día de hoy, 13 de marzo, vamos armando señores, miren, lo primero que se hace es que se suma, 8 más 8, 16 más 3, más 3, son 22, ponemos el 2, recuerden, se coge el número de la derecha, se coge el número de la derecha, el de la izquierda se bota, tenemos 22, 22, 22, se coge el 2 y se bota el 2, o sea, si usted tiene un 22, usted simplemente va a coger el número de la derecha, 22, se coge el 2, entonces tenemos acá, 6, 6 son 12, 13, 14, si usted tiene un 14, usted bota este número, le queda solamente el 4, aquí ponemos el 4, señores, ojo con esto, póngale mucho ojo a esto, ese es el número más fuerte a jugar, es el número más fuerte a jugar, es el número más fuerte a jugar, el 42, ya usted tiene un número entero, 42, ahora, a ese 42 le vamos a buscar el inverso completo, decimos que un 4, es un 9, un 4 es un 9, y que un 2, y un 2, es un 7, usted tiene el 97, que fue premio el día 12, también fue premio, ahora es que viene el truco de la fórmula, para usted buscar el número con el cual, el número con el cual usted va a ligar lo palé, ya usted tiene el número fuerte, que es el 42, ahora vamos a buscar los números para ligar el palé, ¿qué hacemos? sencillo, 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 ya usted tiene un 42, 42, 97, que se puede jugar como palé, porque palé de secuencia, 42, 97, usted simplemente agarra ese 9, que está acá, y lo pasa normal, aquí, usted pasa el 9 aquí, para sacar el tercer número, como yo le digo, el tercer número, entonces, el 7, el 7, usted ve que el 7 bajó del 2, ese 2 se pone normal aquí, ese 92 es el número, para usted ligar palé y tripleta, puede ligar el palé, 42, 92, y 97, 92, palé fuertemente, como es el número más fuerte, siempre se combina ese número con este, también usted puede combinar 42, 97, usted puede combinarlo así, 42, 97, perdón, 42, 97, usted puede combinarlo así, ahí usted tiene, los números fuertes de la fecha, de la fecha, usted tiene la secuencia del 13, que es 18, 68, 63, cuando usted lo suma, le da un número entero, que es el 42, 42, es el número más fuerte, que tiene la fecha, para salir hoy 13, es el número más fuerte, para salir hoy 13, de marzo, ahora, a ese 42, usted simplemente le va a buscar el inverso, que es el 97, el 97, es quien le abre campo, al 92, secuencia adversa, del 97, el 9 pasa normal, y el 7, se convierte en un 2, usted tiene, número fuerte, completivo y alverso, o el inverso, para que me entienda, señores, díganme si entendieron, miren, fácilmente, la fórmula, la fórmula, la fórmula, lo que están entrando ahora al en vivo, lo que están entrando ahora al en vivo, estamos hablando del 13, el día 13, hoy estamos a 13, bendiciones para toda la persona que están entrando al en vivo, señores, hoy estamos a 13, el 13 es secuencia, 18, 68, 63, número de secuencia es el 13, porque al 13 fue que le buscamos la secuencia, ahora, como ya tenemos la secuencia del 13, que se juega hoy 13, se le buscan, se suman, se suman, solamente se coge el número de la derecha, aquí da 22, se coge el 2, se bota el 2, aquí da 14, se coge el 4, y se bota el 1, lo expliqué por acá, eso es para los que están entrando ahora al en vivo, fuerte, el 42, es el número fuerte, ahora, a ese 42, se le busca, el inverso, que es el, 97, como se le busca el inverso, con la tabla de equidad o de igualdad, o de equivalencia, son varios nombres que le tienen, pero, yo la conozco mayormente, como la tabla de equivalencia, o la tabla de igualdad, ahí usted tiene, entonces, que pasa acá, para buscar el número, para completivo de palé, usted simplemente mueve el 9, y es acá, que es lo mismo que hacemos aquí con el 13, usted ve que subimos el 1 derecho, y se le busca el inverso al número 3, que es 8, es lo mismo acá, se pone el 9, y se le busca el inverso al 2, al 7, que es un 2, como ustedes pueden ver aquí, 2 es igual a 7, 4 es igual a 9, el 9 sube derecho, y el 7 es igual a 2, tenemos aquí palé fuerte, 42, 92, 97, 92 y 42, 97, el palé más fuerte, es 42, 92, porque es, número fuerte, con completivo de, de, de inverso, señores, ha sido un placer, espero que, lo que entre en nuevo, por favor, déjame tu like, deja tu comentario positivo, para seguir haciendo más videos, así, recuerda, recuerda, que Números VIP, Jericho Números VIP, está para ayudar, y vamos a hacer lo mejor, para que tú aprendas a defender tu dinero, haciendo cálculos y fórmulas, para que tú te la aprendas, y defiendas, defiendas, defiendas totalmente tu dinero, recuerda, fórmula de fecha para el 13, fuertemente para jugar hoy, para las personas que juegan fecha, fuertemente para hoy, que papá Dios me lo bendiga, me lo cuide, y me lo proteja, Jason Morillo, bendiciones, activo Jason, que vamos a seguir subiendo fórmulas, si te gustó el comentario, si te gustó el contenido, si te gustó el contenido, perdón, deja tu comentario positivo, comparte, para que el video, siga llegándole a más gente, sujeto, bienvenida, bendiciones, bienvenidos a todos, los que no estén suscritos al canal, suscríbanse, esa fórmula, ahí tienen, 42, 97, 92, número de fecha, número de fecha, para muchas personas, que me preguntaban a mí, cómo yo les sacaba, los, el VIP de mi, de mi, para muchas personas, que me preguntaron, que cómo yo hacía, para pegar en un VIP de fecha, esa es la fórmula, ahí tienen, ese es un VIP de fecha, 42, 97, 92, pronóstico, que yo le envío, a mi VIP de fecha, señores, ha sido un placer, suerte y bendiciones, vamos a ganar, tempranito, tempranito, suerte y bendiciones, espero que le saquen provecho, a la fórmula, que papá Dios lo cuide, lo protege, y lo bendiga, siempre, y seguimos, dándole palo a la banca, sin tu tía, y nada más, si cambian el ciego, no vamos a seguir, dándole tablazo, suerte y bendiciones a todos, bye bye, un saludo, con la ciencia, ya está, no vamos a seguir, Gracias.